Música Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión en Bici con Luisca Música Música Muy buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con una joven ciclista del municipio de San Roque, Salomé Rendón Londoño Salomé, muy buenas tardes Muy buenas tardes En esta ocasión vamos a hacer una invitación en este mes de marzo que es una fecha muy especial Salomé, cuéntanos, en este mes de marzo ¿qué se celebra? El Día de la Mujer Muy bien, entonces en este mes de marzo por ser el Día de la Mujer estamos invitando a todas las mujeres a que se animen a hacer deporte a salir todas las mañanas, a hacer deporte, a realizar sus actividades recuerden que el ciclismo es un deporte muy bonito Salomé, tú nos tienes una invitación ahorita para más adelante para el mes de... ¿en qué mes es que se va a realizar la travesía en Cisneros? En mayo En mayo vamos a realizar la travesía... ¿cómo se llama la travesía? Rosa La travesía rosa, háblanos acerca de la travesía rosa ¿qué sabes de ella? Que participan mujeres Exacto, esta travesía rosa es exclusivamente para mujeres ¿cuándo se va a celebrar? El 2 de mayo Muy bien, y tú te vas a animar a participar en esta travesía Sí Estás muy animada Muy animada ¿Y qué le quieres decir a las mujeres de nuestro municipio y de los otros municipios que nos escuchan? No, que nuestro municipio es muy alegre, muy divertido que anímense a montar bici Bueno, entonces la invitación es exclusivamente para todas las mujeres en el momento de San Roque y de los demás municipios vecinos que nos escuchan La travesía rosa, el 2 de mayo en el municipio de Cisneros Es de 45 kilómetros el recorrido Comprende la medalla, la numeración, una bandana Tiene el acompañamiento de la policía, los bomberos El patrocinio y apoyo desde la administración municipal Invita el grupo en bicis del municipio de Cisneros Los costos son de 60 mil pesos sin el jersey y 120 mil pesos con el jersey Los esperamos y esperamos a todas las damas a que se animen para este gran evento que es exclusivamente para mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!